muy interesante que me parece bueno un tema que ha querido hablar aquí princesita princesita lo siento mucho pertenece al círculo ya sabía el círculo más progre de twitter y de twitch ya sabéis no comulgo con ella en nada y de hecho en esto tampoco comulgo pero bueno vamos a ver lo que opina sobre los slant ya sabéis que los slant estos premios que se ha inventado de greff vale de greff se ha inventado unos premios de españa latinoamérica y andorra y bueno pues lo dicho ha salido princesita a hablar sobre el tema porque ahora como que en los nominados hay demasiado hombres y muy pocas mujeres no entonces pues claro ya ha salido como ella con sus aliades a hablar sobre el tema de los slant aún así chat el propio de greff se ha pronunciado sobre el tema y es como que él ha intentado un poco ser condescendiente no es esa especie de pandering que ha querido poner de greff con respecto a princesita entonces princesita ha salido en un vídeo se ha grabado hablando del tema de los slant aquí tenemos dos minutos y 33 segundos vale de lo que es el vídeo y bueno vamos a ver qué es lo que dice princesita no princesita precisamente yo lo siento mucho por princesita pero vuelvo a decir antes ha hablado de wind y gerk de su miniatura de youtube y de cómo creaba contenido y era como un intento era continuamente imágenes muy sugerentes y por supuesto ya siempre los stream muy sugerente hasta el punto de eclipsar a su propio contenido vale porque antes explicado que el físico está como ayuda para que tu contenido pueda ser digamos de manera más amena más rica que la gente pues oye pues diga oye este chico es guapo esta chica guapa y y oye pues mira nos quedamos un ratito porque igual pero a los 10 minutos eso desaparece y es fundamental que tú sepa transmitir una información y que sea entretenido rico divertido lo que sea pero bueno el caso nene es que eso es lo que le falta princesita también bien vamos a ver qué es lo que ocurre muy buenas noches me gustaría hablar sobre una cosa que he estado comentando el stream y es que bueno son los premios slam y todo el mundo está hablando de ello así que pues yo también he dado mi opinión he dado bastantes críticas bastante pero bastantes propuestas para implementar el año que viene aunque probablemente no me hagan ni caso pero bueno ahí las he dejado y bueno entre unas cosas y otras hemos estado hablando de vale aquí chan hay algo que me inquieta vale aquí ella dice que ha propuesto cosas ha implementado cosas han tratado de mejorar cosas para los slams del año que viene promover aquí hay un tema muy importante y es que esto es estos son los premios de de gref de gref el que lo organiza así que de gref el que tiene la potestad de decidir si esto se va a implementar o no en los slams vale así que tú no puedes decidir nada si tú quieres decidir algo organiza los premios tú y los das tú vale entonces no no lo siento pero no ya ya empezamos mal y bueno entre unas cosas y otras hemos estado hablando de la representación femenina en los premios no y bueno hemos estado viendo cuántos hombres han sido nominados y cuántas mujeres sin tener en cuenta los clips y los enfados y tal en plan teniendo en cuenta simplemente streamer y rl streamer promesa streamer revelación tal teniendo en cuenta las categorías profesionales y bueno hemos llegado esperarse gente a ver si se ve esto pero saber si se ve chao vale se ve se ve no vale perfecto bueno pues vamos a darle cañita vale vamos a ver repetimos repetimos y bueno hemos llegado a la conclusión hemos medido hemos contado y básicamente hay un 93 por ciento de hombres 93,3 sí creo que 93,3 de hombres y 6,6 por ciento de mujeres es decir creo que había como 56 hombres y 4 mujeres o algo así aproximadamente vamos que pocas mujeres vaya vale pues entonces si tú me estás diciendo tú me estás hablando probablemente vas a hablar de igualdad entre mujeres y hombres pues entonces si me estás diciendo que hay un 93 por ciento de hombres y un 6 y pico por ciento de mujeres entonces se me tienes que decir que de todos los premios que haya de cada 10 premios que haya nueve deben ser ganados por hombres y uno debe ser ganado por una mujer entonces ahí sí hay igualdad no yo veo que hay igualdad por lo menos porque porque hay menos mujeres nominadas porque a lo mejor no han hecho el suficiente mérito para estar en esos premios si no. pues aquí el tema es mirar lo que te cuelga entre las piernas o lo que tiene entre las piernas y automáticamente incluir o descartar esto ya no trata de mérito lo que está hablando aquí princesita ya no trata de mérito vale esto ya por supuesto fuera de esto ya fuera de la meritocracia y pues nada, lo hemos estado comentando en stream comentando de que quizá es una consecuencia de los estereotipos de género, ¿no? de cómo nos hemos criado las mujeres y los hombres y tal y mucha gente me decía que no que no tenía nada que ver y que y que nadie llega a ser streamer o no o hacer un contenido u otro, ¿no? entonces, nada, me gustaría saber vuestra opinión y por qué creéis que se da esto, es decir, por qué creéis que simplemente hay un 6% de representación de mujeres en los premios y crear un poco de debate al respecto porque creo que no he visto a nadie hablar de esto sobre todo a la gente grande, no he visto a nadie hablar de esto y bueno quizá es un debate interesante ¿sabes? porque ya no estamos hablando de un 75-25, no estamos hablando de un 80-20, estamos hablando de un 93-6 es decir, algo bastante visible palpable, aunque en mi opinión tienen bastante que ver con la del fútbol porque muchos streamers que han salido tienen que ver con el ámbito del fútbol y ya sabemos que en eso pues predominan los hombres pero dejando eso también un poco de lado pues aquí está la respuesta a tu pregunta, tú misma te has respondido es decir, el 93% de los candidatos a los SESLAN hace contenido basado en deporte, con lo cual hay una mayor cantidad de hombres que le interesa el deporte con respecto a las mujeres, con lo cual es normal que haya habido más nominaciones de hombres que de mujeres pero eso no es culpa eso no es culpa de una cultura y de un machismo, eso es culpa de un interés ¿vale? eso es los intereses porque sin embargo chat yo veo vídeos en Tik Tok en Instagram en Youtube de montones de creadoras de mujeres que crean contenido que se dedican a hacer otro tipo de contenido muy diferente porque aquí estamos hablando sobre todo de streamers que se dedican a hacer sobre todo IRL periodismo y videojuego entonces en ese mundo es un mundo en el que hay más hombres que mujeres pero eso no tiene nada que ver tío no tiene nada que ver así que por eso lo digo vamos a ver si aquí pusieran unos premios en los que se leen por ejemplo se premien pues vídeos sobre yo que sé sé que va a sonar mal pero bueno maquillaje ropa porque anda que no hay vídeos con millones de visitas de gente que se ha comprado de mujeres que se han comprado ropa de Shane anda que no hay vídeos de mujeres que hacen cosplay con millones de visitas anda que no hay vídeos de mujeres que hacen que oye que que se maquillan o se hacen un get ready with me o cualquier tipo de historia y tienen millones y millones de reproducciones y miles y millones de me gusta o sea aquí el principal problema es que no se ha creado ey que pasa que pasa Omar tarde pero seguro perra que pasa como está bienvenido alegro mucho verte y claro es normal que si The Grefg tiene esas categorías en los SESLAND pues 9 de cada 10 premios que dé de los SESLAND vayan dirigidos a hombres y 1 de cada 10 a mujeres es normal vale es que es totalmente normal princesita tú mismo te has respondido tú misma perdón tú misma te has respondido vale entonces es que es totalmente normal nena vale no tiene sentido esta polémica este debate que te has querido sacar no tiene ningún sentido de hecho me hace mucha gracia chat que también lo siento mucho por criticar ahora porque critico a la élite pero en los grandes premios y en los grandes eventos y en toda esta historia de Twitch siempre meten y lo siento mucho por lo que voy a decir pero siempre meten a Cristinini como una especie de comodín de veis he metido a una mujer vale he metido a una mujer o incluso ya pues bueno te ponen como pusieron la última velada que meten a Cristinini y a Ari Gameplay como para mirar veis dos chicas aquí no y luego todos son chicos vale es que no que no no es así princesita lo siento vale lo siento mucho nena pero es que no lleva razón vale no te la puedo dar por eso te digo nena que antes tú misma te has respondido a lo que te he dicho yo vale tú misma me has respondido así que nada gente yo creo que el tema de princesita está más que tratado vale está más que tratado pero bueno bien la élite es un grupo de gente hipócrita por supuesto Omar por supuesto que sí ya sabéis que sí chavales que es un grupo sobre todo hay hay muchos que se sabe que son muy interesados pero bueno